Bienvenidos a Puro Glow, nos vamos a ir de fiesta, pero claro que no voy a ir así con mi batón de loca y mis tenis. Vamos a ir guapas de lentejuelas y brillosas, pero sin gastar mucho. Hemos preparado con el gran experto Juan Pablo Santoyo looks accesibles, divinos y glamurosos, aquí en Puro Glow. Él es mi amigo y el stylist más cool del universo, Juan Pablo Santoyo, mi amigo. Ay, muchas gracias. ¿No, así con ver se ve, no? Así, así, discretito. Exacto. Me puse lo primero que encontré. Exacto, tenía prisa. Ustedes han visto las fotos que subo en el Instagram de LaGloriaTV, que la foto la hace Oscar, que también es otro queridísimo amigo. Y lo que quisimos hacer ahora fue justo sacar looks que fueran más accesibles en cuanto a lana, más fáciles de encontrar también, porque son tiendas que están en muchos lados. Pero que sean piezas con cierto toque clásico que podamos usar esta temporada y la otra y prestarlo con las amigas para que sea la parte padre del fast fashion. Exacto. Utilizamos piezas de la cadena Inditex, que son estas marcas como Zara, Pull&Bear, Bershka. También usamos marcas como Esfera, H&M y Forever 21 para hechizarlas y que vayan a sus fiestas muy guapas sin necesidad de gastar tanto. Y también, como comentaba Gloria, son piezas que pueden combinar después con camisetas, con tenis, o sea, hacerlas muy versátiles para que no nos llenemos de cosas el clóset, ¿verdad? Exactamente. Cosas escogidas, bonitas, recomendadas por un experto y modeladas por mí. ¡Véale! A ver qué les parecen los primeros. ¿Qué tal? ¿Qué tal este primer look? Para este primer look hicimos combinar este glamour de la lentejuela con esta botona. La bota pues conecta perfecto con lo metálico de arriba de la lentejuela. Usamos esta bolsita de Forever. Esta falda como más tipo, ¿cómo se podría decir? Como jumper con el largo midi y pues esta blusa con este efecto bombachito en las mangas. Y pues estás lista si te irías así a algún evento. A varios, a varios de entrada. Además, es un look que usaría muchas veces de diferente manera. Eso te lo pones con otro pantalón o con una falda. Esto con un cuello de tortuga muy lindo. De repente le puedes meter un cinturón. También. Con otro zapato, con malla, con bota cargo o de todo. Sí, hasta con camiseta blanca abajo este jumpercito se va a ver padrísimo. Todo está súper versátil. ¿El aretaxo qué me gusta? El aretaxo también. Un consejo que les tengo es que si quieren accesorios económicos en Stradivarius o Esfera. Es donde hay más esta onda como del maxi arete. Y pues las bolsitas en todos lados hay que rascarle. Porque luego hay mucha gente que no se anima hasta que las ve puestas. Ya las compra. ¿Y qué opinas de cuando dicen, es que lo que pasa es que la percha, quién sabe qué. No es la percha realmente, yo creo. No es que digas, es que es una persona bonita o guapa o atractiva. Yo creo que tiene que ver con como le tengas de confianza a la cosa. Ajá, como te sientas empoderada con tu outfit. Si no te sientes segura tú con lo que te estás poniendo, pues toda la noche se va a notar. Pero vean la seguridad, 100 de 100, ¿eh, Ale? Ay, no, parezco doña chencha. Sí me siento muy bien, cómoda. Y además siento que está, como dicen en inglés, age appropriate, ¿no? O sea, eso se lo puede poner una chavita porque aquí están las witties y les gusta. Pero también una señora como yo se ve digna. Y con propuesta, la verdad. También hay que animarse como a combinar ahí mismo en la tienda. Como ver de que, ah, y si le meto esto y pruébenselo y estar como... A la primera no nos va a salir lo que queremos, la verdad. A ti sí. Bueno, pero ya llevo 7 años trabajando en esto. Entonces ya si no me sale, pues ahí ya estaría mal yo. Aquí solamente cabe el lipstick, una tarjeta de crédito, un billete. Pues se llevan al marido a un lado. Ok. Look número 2. Me encanta. O sea, yo ya sí me voy, ¿eh? Literal. Ya, lista. Me va a dar frío en los pies, puede ser, si es al aire libre. Pero pues estás muy taparita de arriba. Ya es lo de menos el pie. Oye, con ese te puedes poner, si te da mucho frío, te puedes poner una pechera. O tu camiseta de térmica, de térmica. ¿Qué tenemos por aquí, damas y caballeros? Tenemos un vestido de H&M. Tenemos una bolsa de esfera, de flequitos. Éale, éale. El arete es de Stradivarius y los grandes zapatos son de Forever 21. Y pues nada, me encanta cómo se te ve. Me gusta muchísimo. Creo que este es un look que a donde vayas más bien, hasta una comida que se va a convertir en cena, aunque no sabemos a qué hora se va a acabar. Ajá, exacto. Por ejemplo, este puede ser para... Tengo una boda de día, de hecho, la próxima semana. Te puedes poner esto perfectamente bien. Queda perfecto. Zapatazo, bolsaza, guapaza y ya estás, ¿no? Y vámonos. Y aparte siento que estás cómoda, se te ve bien. Todo está bien en este look. Si nosotros sumáramos lo que traigo puesto, que se ve carísimo, la verdad es que no llegamos a una cantidad inalcanzable, ¿no? Yo creo que no pasamos ni de los 2,000 pesos. De plano. Qué padre, ¿no? Entonces, claro, esta bolsita, si te la compras, la vas a usar siempre. Yo mis bolsitas de noche, tengo con ellas 15 años, 20 años, fácil, ¿no? Las que uso. Este vestidito, además, tiene algo de stretch, lo cual, pues, es muy generoso, ¿verdad? En esto de la cena navideña. También, ¿no? Porque, pues, no se te va a notar cualquier cosita extra. El zapato, obviamente, pues, muy sexy, ¿no? Es un estileto muy lindo. Para alargar la figura también. Hay que hacerse el pericure. Se pueden poner estos zapatos también con medias, ¿cierto? También, y se van a ver padres. Nomás hay que cuidarnos que la punta de la media no esté como rarita. Y con eso. Pero entonces, si sienten que va a tener mucho frío, pero si quieren poner sus estiletos, sí se pueden poner con medias y se ven lindos. Aretaxo. El aretaxo también le da un toque muy, muy bueno. ¿Tú te recogerías el pelo en este o no? Yo creo que sí. Sí quedaría padre un recogido, pero así más despeinado. No hacerlo tan formal, así más despeinado. Unos pelitos acá y se agarran el pelito. Ok. Y vámonos. Look número dos, ¿les gusta? Bueno, yo no sé si yo saldría así a una fiesta, porque ya eso de mostrar el vientre, no sé si es propio de mi momento de la vida. Pero mira, si te ves así, claro que sí. Claro que sí. Es muy válido, muy válido. Si se ven así, sí, sí. Anímense. Ok. Yo no estoy tan segura, pero les quería mostrar este look que me encanta. A ver, a ver, descríbenos, por favor, esta maravilla. Siento que soy como Nueva York. Este look está muy inspirado en Balmain. El crop top con la hombrerita es de Zara. El pantalón es de Pull&Bear. La bolsita es Zara también. Y el arete Stradivarius, este maxi arete del Bronx. Totalmente. Ahora, te voy a decir una cosa, fíjate. Qué padre. A mí me importa muchísimo la textura de las telas y lechura, ¿no? Aquí, obviamente, este es un top que está muy bueno porque tiene su stretch. Entonces, creo que es favorecedor, ¿no es cierto? Me sorprende muchísimo este pantalón que es de muy buen precio y tiene una calidad muy bonita porque generalmente cuando las prendas de lentejuela salen, a veces no está bonito el terminado, la costura. O se está desbaratando la lentejuela. Y aquí no. O sea, está de muy bonito tejido y cae bien y se pega bien al cuerpo. Sí, eso es que hay que tener siempre muy consciente cuando vamos a comprar fast fashion de los materiales, como tocarlos y ver qué tanto nos van a durar. Porque también había otros pantalones de lentejuela que no se sentían tan finos en la misma tienda de Pull&Bear. Entonces, depende mucho también del proveedor que ellos tengan y toda la historia detrás de la gran cadena Inditex. Por eso, probarnos y por eso tocar y aprender a reconocer cuando hay un buen terminado, cuando está bien la costura, por ejemplo, si tú te fijas, está parejita la costura. Y eso es importante de notarlo, ¿no? Luego, bueno, aquí me puse unas plataformas, esas sí son de mi closet, pero porque este look sí se, digamos, se ayuda mucho. Sí, con el plataforma para estilizar y sobre todo el corte del pantalón que es más como tipo campana recto. Entonces, eso estiliza mucho y aparte ponerle plataformas, pues, inalcanzable. ¿Puedo ya dejar de sumir la panza? Ya, ya, vale. Así. No, la verdad es que si este es un look que te obliga a estar derechita, erguida, con la pancita metida. No, está padre. No es muy cómodo, pero pues te ves loba. Te ves loba. Es lo importante. ¿Loba? Me siento carísima. ¿Carísima? Mira, las limitantes a veces nos ponen más creativos con los looks. Y vean, este look es total de H&M, el top es H&M, el saco es H&M, el pantalón es H&M, la bolsita es Forever, el zapato es Zara, así como los aretes también. Mira, yo te voy a decir una cosa. Les voy a enseñar este top que me parece una chulada impresionante porque es uno de esos que se están usando mucho. De hecho, Prada sacó este tipo de mesh, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Muy a la Paris Hilton. Exacto. Obvio, esto te sirve para cuando te quieres poner un saco y no poner una blusa abajo, hacer un pequeño, tal vez, preámbulo, ¿verdad? Entre estar totalmente con la boobie de fuera, ¿no? Y me gusta mucho. El satín de este traje está súper bien, el corte del pantalón está buenísimo y este saco está guapo. Así que, bueno, no quiero enseñar de más, pero mira qué bonito está. Este es mi look favorito de los que has traído porque creo que este, además, de que me lo voy a quedar, creo que es un saco que voy a usar mucho, muchísimo. Súper. A mí me encantó cómo se te ve. Con cuello de tortuga, con, de repente, a lo mejor un cuellito, hasta con una pajarita o algo, o una corbatita, ¿no? Sí, o combinar diferentes las piezas. O sea, todas estas piezas las puedes usar como diferentes y hacerlas súper versátiles también. Me encanta, me fascina. Ya, este es un look ganador y me siento absolutamente yo. Ejecutiva, formal, fashion, icon, todo. Éxitosa CEO. Mujer empoderada. Este es, creo, que de mis favoritos y todos me han gustado. Veale. Me siento como Jessica Rabbit con Sofía Loren. No sé cómo me siento. Te sientes empoderada. Sí. De eso se trataba con este look. Me siento como sexy longa. O sea, que si entras así a algún lado, te van a voltear a ver sí o sí. Sí o sí. Y aparte se te ve espectacular. Estoy sumiendo la panza cañón. No, digan, no digan. Sí. Y pues nada, este es el clásico Little Black Dress que toda mujer tiene que tener en su guardarropa. Aquí de una forma más sensual es de Sara. Tenemos mucho hechizo aquí. El hechizo del centro. Sí. La media es del centro, literal, pero ahorita se están usando mucho este tipo de media como con más, ¿cómo se puede decir? ¿Estampado? Diseño. Diseño. Entonces, todas las grandes marcas las están, pues, involucrando a sus colecciones. Sí. El zapato es de Sara también. Y aquí los accesorios son de una marca, pues, china, ¿verdad? Que se llama Nihao. Entonces, te llegan 20, 30 días, pero la verdad son muy económicos y ahí pueden como buscar. Y son accesorios que literal, pues, no le piden nada a Sara y así, ¿sabes? Ok, qué padre. Me siento súper bien. Honestamente, sí creo que es como cuando quieres tener una cita con alguien que ya conoces. Y que es impresionante. No es para primera cita. No, porque está demasiado safara, safara. Végale. Pero está como para que, ¿qué onda? Impresionar, impresionar. Impresionar al personal, ¿cómo no? Claro que sí. Fíjate, yo no uso vestido largo, ¿no? Siempre me ando cayendo. No me gustan mucho. Pero, por ejemplo, este vestido está cómodo. O sea, en todos sentidos. Porque está escotado, pero no está demasiado escotado. La tela tiene cierto stretch, entonces estoy cómoda. Tiene una abertura que me permite caminar, ¿no? Y ya te sientas todo bien. Todo bien. El largo está perfecto también. Sí, porque se te ve el zapato y no te tropiezas con tu propio vestido como me pasa a mí cuando uso vestido largo. Y pues este vestido es de la cadena de esfera. Órale. Entonces, pues literal te sale lo mismo que si lo fueras a rentar casi, casi, pero ya es tuyo. Es tuyo y lo puedes usar en Navidad, boda 1, boda 14, ¿no? En cualquier cosa que te pidan, no sé, vas a un cóctel, vas a los Grammys. Aquí, pues, yo lo pondría este. Puedes hechizar, ajá, perfectamente, sí. ¿No? Y te lo puedes poner realmente con muchos zapatos. Aquí me encanta lo que propones de ponértelo con Animal Print, ¿no? Sí, estos zapatitos son de Cianey, también muy económicos. Sí, pero están de bonita horma. Pero igual, como dices, si vas a una alfombra roja, pues este vestido y lo hechizas con zapatos de las grandes marcas, con el bolso de la grande marca y te vas a ver espectacular. Me gustó bastante. ¿Qué lindo les gusta? Pues es un look súper, súper accesible. ¿Y qué crees? En la noche, todos los gatos son pardos. Así que si lo llevas con seguridad y con muchísimo garbo, va a parecer un vestido de 1,500 dólares o 3,500 dólares. Exacto. Nadie te va a preguntar el precio. Ay, no, a nadie le importa. Pósáselos, pózáselos. Tú guapa y yo creo que cómoda. Que lo que traigas puesto sea cómodo para ti, porque si no, la incomodidad se nota. Se nota, cañón. Si estás cuidándote la lonjita o que no se te salga la boobie o que quién sabe qué. Para eso hay muchos tips abajo. Muchísimos. Luego hacemos otro video, dices tú. Traigo alguno puesto. Bueno, pues entonces, estos son los looks sencillos, baratos, accesibles, cool. Muy versátiles también. Sí, para estas fiestas y todas las fiestas por venir. Todas, todas. Gracias por venir a PuroBlow. Gracias a ti. Ay, gracias a ti. Me encanta. Aparte, me conoce mejor que yo el cuerpo. O sea, compra las cosas para mí. Sí, no le tuve que pinzar nada. Nada. Yo así de que, gloria. O sea, me conoce el cuerpo mejor que yo. Gracias. Gracias por venir. Hasta la próxima. Bye. Chau.